Recurso, requerimiento e inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos quinto de la ley diecinueve mil ochocientos cincuenta y tres que crea una bonificación a la contratación de mano de obra de regiones primera, quince, undécima y duodécima y provincias de Chiloé y Palema que han sido impugnados en requerimiento rol trece mil seiscientos setenta y uno. Tiene la palabra la señora relatora, doña Francisca Heresi. Muchas gracias, señor presidente. Como se señaló, la Corporación Municipal de Educación y Servicios Ramón Freire de Dalcahue solicita la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto legal indicado en el marco de una causa que se sustancia en su contra ante el juzgado de letras del trabajo de Castro. Iniciada por denuncia de vulneración de derechos fundamentales y cobro de prestaciones y en subsidio despido improcedente y también cobro de prestaciones presentada el día diez de febrero del año dos mil veintidós por doña Aide Evelin Vera Aguilera. Señala la actora que se encuentra pendiente la audiencia de juicio oral. Refiere la requerente que la ley diecinueve mil ochocientos cincuenta y tres dispuso que a contar del primero de enero del año dos mil doce y hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco para los empleadores actuales o futuros de las regiones primera décimo quinta de las provincias de Chilo y Palena en la décima décimo primera y de la décimo segunda. Una bonificación equivalente al diecisiete por ciento aplicada sobre la parte de las remuneraciones imponibles que no exceda de los ciento ochenta y dos mil pesos que ellos paguen a sus trabajadores con domicilio y trabajo permanente, incluso aquellos con jornadas parciales en la región o provincia respectiva. Como conflicto constitucional, la actora alega que las disposiciones legales cuestionadas importan en primer lugar una infracción al derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el numeral segundo del artículo diecinueve de la carta política. Señala que su parte no discute en abstracto la legitimidad del fin perseguido por el legislador al establecer la sanción contenida en el artículo quinto de la ley diecinueve mil ochocientos cincuenta y tres, pues indica que exigir a los empleadores una conducta respetuosa de los derechos fundamentales de sus trabajadores es un fin legítimo. Sin embargo, enfatiza que las medidas adoptadas por el legislador deben también ser idóneas, necesarias y proporcionales, requisitos que no se dan en la presente causa. Indica que el proceso seguido en su contra se refiere a supuestas infracciones de derechos fundamentales de la denunciante, pero señala que con ello se pone en riesgo el cumplimiento de la función de la Corporación Municipal, que administra recursos públicos para la adecuada satisfacción de necesidades de salud y educación de los habitantes de la comuna de Dalcahu. Argumenta que de esta sanción no se sigue ningún bien para el trabajador, pero sí efectos perniciosos y desproporcionados tanto para la Corporación como para los demás trabajadores y para la comuna. En segundo término, la actora señala que los preceptos impugnados resultan contrarios al principio constitucional de proporcionalidad. En este punto, sostiene que sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva en la justicia laboral, resulta evidente que sumar la sanción de privar por seis meses de los ingresos por bonificación de mano de obra de la ley en examen resulta desproporcionado en relación con las infracciones que se imputan a la Corporación en la respectiva denuncia. Añade que a su vez, según leer el principio de tipicidad, pues la sanción queda indeterminada, por cuanto si bien existe un espacio temporal en el cual la institución o empresa condenada quedaría excluida del pago de la bonificación, el cuantum de esta es absolutamente incierto y puede ser cuantioso. Indica que en el caso concreto de la Corporación Municipal Ramón Freire de Alcaue, la aplicación de este tipo de sanción de elevada envergadura generaría serios problemas de sostenibilidad del sistema que se administra, sumado a las especiales circunstancias actuales económicas que atraviesa el país. Finalmente, la requerente argumenta que las normas cuestionadas infraccionan el debido proceso garantizado en el numeral tercero, incisos primero y sexto del artículo diecinueve de la Constitución, en tanto no se contempla una oportunidad dentro del proceso para discutir la procedencia de la sanción. Señala que esta sanción hace automáticamente aplicable el quedar exento del bono señalado estableciendo esta sanción de plano. Concluye que la Corporación no tiene la posibilidad de discutir particularmente la aplicación de la sanción ni tampoco la de impugnarla de manera independiente. Cabe señalar que este requerimiento fue admitido a trámite por la segunda sala de esta magistratura el día veintisiete de septiembre del año dos mil veintidós y se dispuso a la suspensión del procedimiento. Fue declarado admisible por resolución de la misma sala con fecha diecinueve de octubre de dos mil veintidós y se confirieron los traslados a todas las partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionales interesados sin que se efectuaran presentaciones. Traídos los autos en relación, señor presidente, a fojas doscientos cincuenta y ocho se ha anunciado para alegar el abogado de la parte requerente. Muchas gracias, señor relatora. Por la parte requerente, alega el abogado de Ignacio Álvarez Vera hasta por diez minutos. Voy a alegar, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con la venia de este excelentísimo tribunal en representación de la Corporación Municipal de Educación y Servicios Ramón Freire de la comuna de Alcaue, comparece el abogado de Ignacio Andrés Álvarez Vera solicitando que se acoja el presente recurso de inaplicabilidad por incondicionalidad en base a los siguientes antecedentes de hecho y derecho que paso a exponer. Como muy bien señaló aquí la señora relatora, aquí estamos en presencia de, en el juzgado de letra del trabajo de Castro, se está conociendo en contra de la Corporación Municipal que represento, una demanda laboral en el procedimiento de tutela laboral que es de protección cuando hay vulneración de derechos fundamentales. conjuntamente con ello también se se demandan otro tipo de prestaciones como despido injustificado, indenación de perjuicio, etcétera, pero aquí es lo que concierne respecto al presente recurso es precisamente el que existe una denuncia de vulneración de derechos fundamentales en contra de la Corporación Municipal que represento. además de la de las sanciones que se fueran tipificadas en el en el código del trabajo, particularmente el artículo cuatrocientos seti nueve del código del trabajo, que da una indemnización extra de seis a once remuneraciones a a a para en beneficio de de del trabajador denunciante en caso de que se acoja una denuncia de vulneración de derechos fundamentales en sede laboral, existen dos otras eh sanciones que no están precisamente en el código del trabajo, pero que son eh consecuenciales a una declaración de vulneración de derechos fundamentales hacia eh hacia una empresa, porque en definitiva aquí una corporación municipal eh es una 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 empresa de derecho eh privado, aunque administra fondos públicos. una 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 primera sanción eh que de las que no están en el código de trabajo, sino que de la de la de la de la que se pueden derivar de otras normas, está eh está una primera eh que se encuentra en el artículo cuatro de eh la ley cien nueve mil ocho ocho eh ochocientos ochenta y seis, donde eh aquellas empresas que se encuentran que han sido eh condenadas de vulnerar derechos fundamentales de trabajadores, se les genera una imposibilidad de poder contratar o participar en licenciar en licitaciones, licitaciones públicas por el plazo de dos años. Es como una primera sanción. Y otra sanción adicional a a a a a la a la al consecuencial a la declaración de 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 vulneración de derechos fundamentales de una empresa, es la que se encuentra establecida precisamente en la norma que se está solicitando la en aplicabilidad por inconstitucionalidad, que es la del artículo quinto de la ley cien nueve mil ochocientos eh cincuenta y tres, que se encuentra también vinculada con el inciso final del artículo cuatrocientos noventa y cinco del eh código del eh código de trabajo, la cual eh que si bien ya fue eh referida aquí por por la señora relatora, en definitiva aquí eh lo que lo que se produce a consecuencia de declararse la vulneración de derechos fundamentales por parte de una empresa es que eh particularmente aquí en la zona de de Chiloé se pierde lo que es la devolución de mano de obra, que es un concepto dinerario, un diecisiete por ciento de la recomendación imponible, no superará ciento ochenta mil pesos, que que como bien señaló la señora relatora, lo cual eh entendiendo que una corporación municipal administra tanto lo que es la educación, la salud, y también la atención al menor, lo que son los los jardines infantiles en 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 una comuna, tiene una gran cantidad de trabajadores y y una parte importante de los presupuestos de las corporaciones municipales, principalmente acá en Chiloé, que desde las diez comunas hay nueve comunas que tienen eh corporación municipal, solamente una tiene también. Eh un 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 una parte fundamental del presupuesto de las corporaciones municipales es precisamente este este beneficio eh fiscal que podríamos decir por tratarse de una zona extrema como lo es Chiloé, que es la devolución de mano de obra que eh particularmente en 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 la en la en la para la corporación municipal que represento eh por estos seis meses si quedarse inhabilitado y si será aplicable el artículo quinto de la ley cuna de mil ochocientos cincuenta y tres significaría un perjuicio patrimonial de alrededor de ochenta y seis millones de pesos para la corporación municipal de 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 Dalcao. nosotros consideramos que tal como este exaltísimo tribunal ya lo ha razonado respecto de 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 una serie de de también de recursos de de también de aplicabilidad por inconstitucionalidad, no así del artículo que estamos en cuestión el día de hoy que el 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 artículo quinto de la ley cuna mil ochocientos cincuenta y tres, sino que el el otro caso, el otro efecto consecuencial que yo hablaba de la vulneración de derechos fundamentales que dice relación a la imposibilidad de participar dos años en licitaciones públicas. Respecto del artículo cuatro, me hizo primero la ley cuna de mil ochocientos ochenta y seis, tal como nosotros lo hemos expuesto en el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, eh existen diversos eh fallos, existencias aquí de 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 este excelentísimo tribunal, por citar algunos el el tres mil quinientos setenta del año dos mil diecisiete, entre mil setecientos dos del año dos mil diecisiete, también el cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro del dos mil dieciocho, o el siete mil setecientos setenta y ocho del año eh dos mil diecinueve. Eh donde eh se declara inaplicable por inconstitucionalidad el artículo cuatro eh inciso primero de la ley cuna mil ochocientos ochenta y seis que es este este eh que que dice relación a la prohibición por por eh licitaciones públicas por dos años para las empresas que son condenadas de vulnerar eh de hechos fundamentales de un trabajador. en este mismo sentido nosotros consideramos que el razonamiento tanto que lo que dice relación con la garantía con el artículo diecinueve número dos que eh referente a la a la igualdad ante la ley como la del debido proceso que se encuentra contemplada en el artículo diecinueve número tres inciso primero y sexto de la constitución política de la república son totalmente aplicables como razonamientos también para lo que dice relación al inciso final del artículo cuatrocientos noventa y cinco del noventa y cinco del Código de Trabajo es la que remite finalmente la sentencia laboral a la inspección de trabajo para que sea para que se aplique el artículo quinto de la ley cuna mil ochocientos cincuenta y tres y también esta eh última norma toda vez que eh tal como muy bien lo lo señaló la señora relatora eh el aquí de aplicarse estas normas a la corporación municipal de al cabo de los centros llevaría un perfecho gravísimo el financiero la el sistema el sistema educacional ya está eh depositario en en gran parte de la en la comuna de de Dalcaue y la pérdida de ochenta y seis millones de pesos eh incluso conlleva a poner en riesgo el 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 otorgamiento de del servicio educacional en nuestra comuna. Nosotros consideramos que aquí eh de de no declararse inaplicable inconstitucionalidad aquí se habría una infracción a la al igualdad ante la ley particularmente a a no realizar diferencias arbitrarias eh lo cual aquí se como se señaló se debe vincular con la con la razonabilidad y la proporcionalidad acá estamos hablando de una sanción económicamente que es indeterminada y que no hay por tanto una 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 clara tipicidad respecto al a lo a lo que se debe sancionar y en este sentido nosotros consideramos que eh no se trata de una sanción idónea razonable ni tampoco proporcional a efectos de poder eh a ser aplicable para eh ni representada y asimismo nosotros también eh lo hemos expuesto en el en el recurso también aquí se se generaría una infracción a la garantía del debido proceso consagrado en el artículo diecinueve número tres inciso primero y sexto de la constitución política de la república ya que eh aquí nosotros consideramos que eh que que en el fondo tal como estaba consagrado la las normas que se están recurriendo eh no se permite discutir aquí el monto de la procedencia eh de la sanción y no habría una oportunidad tampoco legal para poderlo hacer es por ello que nosotros en en utilizando también el el razonamiento como jurisprudencia lo que ha resuelto este excelentísimo tribunal particularmente entre los entre la entre las causas que que cité hace un hace un momento y que se encuentra también citadas en en el en el cuerpo del escrito particularmente la la causa rol siete mil setecientos setenta y ocho del año dos mil diecinueve hace referencia precisamente a a a a la falta de oportunidad particularmente en lo que era aplicable respecto al al artículo cuatro de inciso primero de la ley cien mil ochocientos ochenta y seis que nosotros entendemos que también podría ser aplicable en este caso. Es por todo lo anterior eh señorías que eh que solicito que se declare que el inciso final del artículo cuatrocientos noventa y cinco del código del trabajo y el artículo quinto de la ley cien nueve mil ochocientos cincuenta y tres eh son contrarios a la a las garantías constitucionales de eh igualdad ante la ley y el debido proceso establecido en el artículo diecinueve número dos y diecinueve número tres por eh respectivamente de la constitución política de la república y por lo tanto se declaren que son inaplicables en en el caso. Eso sería. Gracias señor abogado. Señor ministra, señor ministro, preguntas que formular al abogado no siendo así terminada la vista de la causa. Que tenga buen día señor abogado. Muchas gracias.